¿Qué tal? Buenas tardes, dice Casemarra para Concefortes. ¿Qué tan frustrante, Federico, ha sido este inicio de torneo para ustedes? Por momentos, a lo mejor el equipo ha tenido un equipo, pero no se han dado bien. Buenas tardes, primero. Sí, es una situación rara, ¿no? Porque, por un lado, como decís vos, ese descontento por no haber conseguido más triunfos y sobre todo que nos tocó jugar tres partidos de local en nuestra casa y donde nos queremos hacer fuertes, pero por otro lado, con un poco de tranquilidad o de confianza, por así decirle, por el rendimiento, porque yo creo que el equipo ha ido de menor a mayor y estamos jugando bien la mayor cantidad de minutos del partido, dominando al rival, pero no logramos concretarlo en el resultado y quedarnos con los tres puntos. Entonces, quiere decir que vamos por un buen camino, pero que hay que ajustar muchas cosas para poder ganar, que es lo que necesitamos ahora, los tres puntos con urgencia. Sí, leí algo en las redes de los cambios propuestos a realizarse. Y sí, me parece que sí, creo que le va a dar mayor nivel a la liga. Ya, de por sí, el fútbol mexicano es un fútbol muy competitivo, muy lindo, una mejor liga de América. Creo que por ahí estos cambios le van a dar más competitividad a todos los equipos, al haber más cosas en juego, al haber menos lugares también para extranjeros. Entonces, creo que sí que va a elevar la competencia y ojalá que sea para que el fútbol mexicano sea un fútbol mejor todavía. No hay nada. Tenemos una pregunta por parte de nuestra aplicación de Cholo. Si no la tienen, descarguenla. Así que adelante, Manu. Manu, descarguen que hicimos una inicia de la aplicación y la pregunta. ¿Qué tal pareció si la meta del equipo en el equipo? No, bueno, como decía recién, creo que tenemos muchos puntos positivos. Mi forma de ver y de cómo me sentí dentro de la cancha, creo que el equipo ha mostrado algunas intenciones a la hora de recuperar, de ser agresivo, de ser un equipo intenso. Y creo que lo hemos demostrado, sobre todo con Tigre y con Pumas. Y bueno, después mejorar en el aspecto, por ahí tratar de tener un poco más de volumen de juego, que con Pumas lo pudimos lograr, más allá de que después quedamos con un hombre más. Pero bueno, nos está costando tener esa efectividad o poder cerrar los partidos. Con Tigre íbamos arriba y nos empataron. Con Cruz Azul íbamos ganando también y nos empataron. Entonces faltan ajustar algunos detalles, pero veo muchas cosas positivas que cambiaron del torneo pasado que no habíamos terminado haciendo bien. Y bueno, eso por ahí es lo que da un poquito de confianza y tranquilidad. Creo que la base es hacer un equipo dinámico, agresivo, y con intención de proponer un buen fútbol. Y bueno, ojalá que el viernes con Necaxa podamos conseguir los tres puntos y podamos reafirmar todo. Sí, no lo veo la dificultad por el lado como vienen ellos, sino la dificultad de que es un partido y que el fútbol mexicano es muy parejo y todos los partidos te pueden sorprender. No hay, creo, que decir que este partido lo gana tal porque hay sorpresas todo fin de semana tras fin de semana. Sí va a ser un partido difícil. En Necaxa lo hemos estado estudiando. Sabemos cómo juegan. Estamos ajustando los últimos detalles para ya mañana viajar y llegar de la mejor manera. Pero sí creo que va a ser un encuentro difícil, pero creo que también, más allá de la dificultad, es una oportunidad para nosotros. Es la oportunidad de ir, de plantarnos de visitantes y de conseguir tres puntos que, como digo, que terminen de reafirmar que el equipo ha mostrado muchas cosas interesantes dentro de la cancha, ya referido a la intención de juego y a la idea, pero que no lo pudimos todavía demostrar con los resultados. ¿De ese lado, Blanca? Hola, ¿qué tal? Hola, Blanca. ¿Cuál sería la clave para controlar y ganar la media cancha? ¿Estámos peleadas en la misma línea? Sí, sí, yo creo que, bueno, por lo que hemos visto, Necaxa es un equipo que ataca mucho por banda y centra mucho porque tiene dos delanteros de buena estatura y con mucha llegada al gol. Y en la mitad de la cancha creo que, bueno, ahí por lo general, para mí, pensar, se definen los partidos y, bueno, será importante ganar esa zona, ¿no? Primero recuperando la pelota, haciéndonos fuerte, y después cuando la tenemos, cuidarla y buscar los puntos débiles que hemos estado viendo para poder lastimarlos. Sí, sin duda. Nosotros estamos con el cuerpo técnico y sabemos que esto es de todos. Tanto el triunfo, la derrota o el empate, somos un grupo de trabajo y donde todos nos involucramos porque si no sería fácil cuando ganás. Ah, bueno, ganamos porque el que hizo el gol y no es así. Esto es un equipo de trabajo, somos los jugadores, son el cuerpo técnico, son el staff que está con nosotros, que viaja, que nos acompaña. Entonces, cada uno tiene sus responsabilidades, obvio, algunos tienen mayores, otros menores, pero somos un grupo y somos todos responsables de la situación y todos estamos abocados y poniendo nuestro mayor esfuerzo y energía para, como te digo, creo que es amargo el sabor de estos cuatro partidos porque demostramos una intención y no pudimos conseguir los tres puntos. Y como viene lo del torneo pasado, que no fue bueno el final, es como que no logramos dar ese corte. Entonces, creo que el viernes es una oportunidad para ganar, para conseguir los tres puntos y para dar un corte definitivo y ya pensar en lo que viene. Hola, buenas tardes. Serio Alberto Muñoz, el equipo de Frontera. Federico, en este tema del descenso, cuando ya está el club mexicano, se pagaba una punta. ¿Qué pensabas de ese tema? ¿Qué es muy diferente a lo que se vive en Argentina? ¿Y qué piensas ahora que se va a evaluar que se pueda realizar el descenso? Sí, bueno, estaba al tanto cuando llegué, pero tengo entendido que antes era distinto y que cambió por la pandemia. No sé si estoy en lo cierto. En Argentina también, cuando fue el tema de la pandemia, estuvo suspendido por uno o dos años. Y bueno, era una cosa entendible, ¿no? Porque todos a nivel mundial han sufrido mucho en el tema económico y los clubes se tuvieron que rearmar. Pero creo que es bueno siempre el tener descenso y ascenso porque eso hace que sea más competitivo y tenés que los equipos van a invertir más y van a tener que trabajar más. Está bien, una multa económica duele, sobre todo a los propietarios de los clubes, pero creo que el perder la categoría y el prestigio de jugar en primera edición es mucho, es muy grande. Entonces creo que eso va a levantar la vara para ajustar desde todos los aspectos y que sea un fútbol más competitivo, creo yo, en mi opinión. Sí, a veces es difícil determinar un porqué. Pero nada, yo creo que el torneo pasado se había mejorado, eso no había ido mejor de visita, pero se perdió por ahí la fortaleza de local. Este torneo no tuvimos el mejor arranque con Juárez. Creo que fue un partido raro, que el resultado no manifiesta lo que fue el trámite del partido. Pero, como te digo, la energía y la cabeza está puesta en este viernes, crees una oportunidad para empezar a cambiar estas cosas, para empezar a hacerse fuerte de visitantes, para conseguir los tres puntos, para ganar, para validar muchas cosas de las que venimos haciendo. Otra pregunta. ¿Rodrigo me hace un dato curioso en el torneo pasado, ¿todas que se hiciste el 5, el torneo del 14? ¿Por qué se cambia? Porque, no, siempre usé el número 14 durante mi carrera y es un número que me agrada mucho, con el que me identifiqué mucho. Cuando llegué estaba utilizado por Cristian Rivera, el parce, y nada, entonces usé el 5 que también lo había usado cuando comencé a jugar al fútbol profesionalmente. Y bueno, con la salida de él estaba el número disponible y pedí si había posibilidad de cambiarlo, pero por una cuestión de gusto personal y de que me identifiqué durante todos estos años que he jugado al fútbol profesional. No hay nada. ¿En los cuartos qué comentas y cómo te coordinas con tus compañeros que también fueron en la ciudad? Tratamos de tener mucha comunicación durante la semana. Es algo que hemos cambiado para mejor este torneo en tratar de hablar y de cambiar, sobre todo en la semana, para que el día del partido, que a veces con las pulsaciones, con por ahí el ruido de la afición, que no se escucha dentro de la cancha, poder mirarnos y con una palabra o un gesto entender lo que tenemos que hacer. Así que hemos puesto foco en eso y lo hablamos sobre todo en la semana y en lo que va pidiendo el entrenador en base al análisis que realiza sobre el rival de turno. ¡Suscríbete al canal!